¿Sabe que nos acaban de pasar aquí Daniel Patanchoni y Claudio Acosta, que están armando una movida muy linda con santiagueños para el 15 de julio? Sí, 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 apoyo totalmente esa movida. He hablado con Maya, con Pata, para darles mi apoyo para lo que necesiten. Y me parece lindo porque va a ser, de alguna manera, movilizar los sentimientos, los recuerdos, el pertenecio también. Totalmente. Sí, muy lindo. Qué lindo. Bueno, mira, el programa está establecido para el 15 de julio, con entrada libre y gratuita en la reserva de Mario Paz, que es exactamente Ruta 9, en el kilómetro 1112. Claudio Acosta y Daniel Patanchón presentan Ritual Santiago. Bueno, queridas hermanas, hermanos, compañeros, colegas, con lágrimas en los ojos, perdonen que se me pueda quebrar la voz, lo acepto. Porque supera toda lógica, todo encuentro común, un deseo, un sueño, y rememorando lo que ha sucedido, lo que está vigente, realzar la memoria en actos, en creatividad, es una tremenda tarea. Hoy en día, renovar, poner de nuevo leñitas secas para el fuego y poner troncos para reavivar las cenizas del fuego que siempre ha estado prendido, es un honor. Es un programa muy bello, alentador, mágico, maravilloso, nos hacía falta esta sorpresa. Lo vivo, lo vivo de corazón y espero que el sueño, que es una belleza, haga superar en la realidad los objetivos propuestos. Felicidades y a su disposición. Adelante, Santiago. Todos juntos llegaremos al sol.